¡Hola chico y chicas! Bienvenidos a mi canal de Luzcerdos y estamos en un nuevo vídeo que nos encontramos aquí en QGCraft, ¿vale? En un nuevo episodio de Skywars y estamos aquí con Ryuk y Darktroll, así que nada gente, vamos a intentar ganar, ¿vale? Estamos aquí, ya sabéis, jugando con subs y yo creo que se nos puede dar bastante bien estas partidas. Vale, perfecto, vamos a empezar a construir puente, la verdad es que lo que había en el primer cofre pues era lo que estáis viendo en mi hotbar, vale, a ver Ryuk, por favor, ¿vale? No sé si era Ryuk o era Darktroll porque como los dos llevan la skin de Steve, ¿vale? Creo que era Darktroll, ¿eh? Vale, perfecto, bueno, en cierto modo es mejor jugar seguro que ir saltando como un loco, ¿no? Pero bueno, vale, perfecto, 15, 16, vale, vamos a matar a este, ahí estamos, perfecto, vamos a matar a este otro, vale, vamos a matar a este otro, vale, perfecto, que coma manzana de oro Darktroll, venga, ahí estamos, ya dejo de comentar así, ok, vale, Ryuk se ha muerto, ¿eh? Eso, eso es lo que, de lo que me han informado por el momento, me voy a jugar a HCF o PvP, vale, se va a jugar, pues nada, Ryuk nos abandona en este trayecto, vale, en esta aventura, vamos a, prefiero las pods, pues llevamos ya un buen rato jugando Skywars, Lo que pasa es que tiene un mal perder, ¿sabes? Ryuk no sabe perder y claro, se pica, normal, a ver, a ver si me puedo carrilear el game con Darktroll, adiós, hasta otra, pues nada, adiós Ryuk, gracias por jugar Es que claro, ya los demás episodios los he jugado con él, ¿sabes? Así que nada, ¿vale? Ahí estamos, Darktroll telita, ¿eh? La guerra que da, madre mía Jolín, parecía, parecía malo al principio, pero, jolín, tú, vaya asesino, tú, da miedo ahora, te lo encuentras en la partida y te das media vuelta, ¿eh? Dices, yo con este tío no juego Te abandonas el servidor, no vuelves a entrar hasta que, hasta que pase un mes, vale, a ver, estamos persiguiendo a este tío, este tío no deja de correr, oh my god, qué pesado, tío Pero si es que, es que no te va a servir de nada, no, es que estoy yendo a por ti todo el rato Vale, perfecto, vamos a por estos, venga, lo empujamos, ahí estamos, perfecto, vale Venga, quedan cuatro jugadores, este tío sigue corriendo, es brutal, o sea, no es el mismo de antes, pero, jolín, está aquí Se ha puesto de moda ponerse a correr, ¿sabes? Vale, pues nada, GG, GG, Darktroll, GG Vale, gente, nueva partida, ya he luteado todo, así que, perfecto Vamos a ver qué somos capaces de hacer en esta partida, la verdad es que el anterior lo hemos hecho bastante bien, ambos Eh, la verdad es que Darktroll se la ha sacado bastante y, madre mía, eh, ya ha matado a un jugador Darktroll, ojo, ojo Yo decía que jugaba en móvil, eh, tengo mis dudas, eh, de que juegue en móvil, la verdad, es que si juega en móvil y juega así Oh my god, eh, pero creo que juega en PC, eh, tiene toda la pinta de que juega en PC Vale, vamos a por este, perfecto, se le ve bastante ágil, vale Yo, aunque, bueno, yo también era bastante ágil, eh, con el móvil, fuera coñas O sea, aparte de que jugaba a 30 FPS, pero por lo demás, yo era bastante ágil, eh Yo tengo gameplays en el canal de cuando jugaba en móvil y creo que lo podéis ver Y no sé, no me considero malo, pero claro, es verdad que a mí los saltos creo que también me costaban bastante, eh Vale, vamos a construir así, porque es, pues somos la polla, vale, no sé, yo qué sé, para hacer algo Tiramos a este, oh my god, qué suerte tiene la gente, eh, te lo digo, eh Vale, matamos a este, matamos a este otro que debe haberse quitado vida por caída y por todo A ver si lo matamos ya, vale, y vale, matamos a este otro Dark Troll was slain by Dark Troll ha muerto, tío Ha sido, o sea, lo han pegado y ha muerto Vale, perfecto Ok, quedan 4 jugadores, yo creo que esto, sí, sí, tal cual Yo creo que esto lo ganamos, eh, o sea, son 4 jugadores solo No sé qué tendría que pasar para perder, pero bueno Últimamente estoy bastante confiado, entonces hay que decirlo Ok, pues hemos ganado, hemos ganado, congratulations Vale, ahí estamos, venga, nueva partida, gente Vale, vamos a equiparnos esto, nice Venga, Sharnes 1 Guay, 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 guay Nos vemos aquí bastante chetados, eh Yo creo que telita, telita Vale, casco de hierro, bueno No, no, no lo necesitamos, pero al menos ya tenemos casco Claro, como cogemos siempre el kit de pechera y botas de hierro Pues luego debemos conseguir casco y perneras Vale, construimos así, safe lock, nice El Dark Troll ha llegado Vale, cogemos por aquí, ahí estamos Ya tenemos perneras, ya tenemos full armadura Full iron, de hecho Así que nice, nice, bastante bien, vale Dark Troll, ojo, Dark Troll pegando desde el inicio Haciendo huir a la gente, eh No sé qué clase de violador es él, pero Telita Ok, Sharnes 1 por aquí Nice, 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 nice Sharnes 1 de diamante, jolín, tú Si es que normal que luego ganemos, tío Si es que, si nos mima así el juego Vale, disparamos con el arco Buena puntería, antes que Bueno, claro, vosotros no sé si lo habéis visto en el anterior episodio Pero no sé qué ha dicho el compañero, eh Se, sto, figilo, di, orc, matona Ni puta idea Eh, acaban de matar a Dark Troll ¿Por qué a Dark Troll lo matan en PvP? ¿Alguien me lo explica? Oh my god Es que no, si, si me tiro Me va a empujar Venga, vamos a jugar a arcos Estaba rápida y no podía golpearle Vamos a jugar a arcos, tonto Venga, me meto, aprovecho que está comiendo Eh, vamos a enclarar la desventaja Voy a morir Voy a morir Es que me pasa por tonto, tío Debería haber comido yo también Debería haber comido yo también Si hubiera comido seguramente hubiera ganado ese PvP Pero no Última Última partida, gente Ok, go Atención, eh Vale, perfecto Perfecto Ojo con el panda, vale Dos corazones, no está mal Nos hemos quedado dos corazones Para la armadura de mierda que llevábamos Llevábamos, pues no está nada mal Ok, Dark Troll está dando guerra No mueras, por favor Ah, no, no sé si es Dark Troll, eh No, no lo es Dark Troll ha muerto ya Nada, ni idea Ni idea, ni idea, ni idea No me hagáis caso Vale, vamos a matar a este Ojo, 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 ojo Alta pariza, eh Alta pariza que le estamos metiendo a este Venga, nos lo cargamos Nos lo cargamos A ver si he dejado de bug ir como un pringao Venga, ya está Estás acorralado Estás acorralado Estás acorralado Te vamos a matar No puede ser Oh my god Lo golpeamos Vale Buenísima, buenísima Lo ha matado X, Black, no sé qué Blackfire Vale, arco por aquí Dark Troll creo que ha muerto Llamadme loco Pero creo que Dark Troll ha muerto Vale, nos vamos a meter en un equipo de 4 No es lo mejor No es lo que a mí me gustaría Pero es lo que hay que hacer Venga, nos metemos Ahí estamos Golpeamos Golpeamos Vale Vamos a por este que está aquí Ok Mario Jammers Vale Vamos a por este Hoy Vale, lo tiramos Let's go Y ¿Dónde está el último? No lo veo, no lo veo, no lo veo, no lo veo I don't see it Venga La verdad es que Podría haber rodeado Y hubiera sido más rápido Que ir rompiendo Esto hay que decirlo Pero bueno ¿Dónde está? Pensaba que estaba aquí Joder Pensaba que estaba aquí Lo juro Pensaba 100% que estaba aquí Vale Vamos a subir Ahí estamos A ver si viene Vale Y vamos a ir rectos Quedan 7 jugadores solo Vale Aquí hay uno que va bastante descubierto No lleva pechera No lleva pantalones Este Bueno, no lleva nada No lleva armadura directamente No entiendo La gente que tiene armadura Y no se la pone No lo entiendo De verdad que no lo entiendo Y hay unos cuantos No sé si es un bug visual O que es Pero no sé Mueren de 3 golpes igual O sea que Bug visual o no Vale Vamos a matar a este Perfecto Ahí estamos A tomar por su saco Madre mía Vaya kill Vaya kill Tú Ok 4 personas quedan Vale, vale Se viene Se viene Que pro Dice Y claramente lo tengo que vacilar Estoy diciendo No soy feliz Vale Vale No sé dónde están los últimos No sé De verdad que no tengo ni idea De verdad que no tengo ni idea Este mapa en verdad de construcción O sea Entiendo lo que representa Que es como una Distintas mesas ¿No? De estudiantes y tal Pero el mapa Si para hacer PvP Es una mierda Tío Yo no entiendo por qué han hecho esto O sea No tiene sentido Lo han hecho todo demasiado grande Tío Los libros Quedan muy feos en el mapa No sé Entiendo que todo esto Luego lo veas Lo veas grande Y digas Buah que bien queda Pero es que Lo vas a jugar en pequeño ¿Me entiendes? A lo mejor es el texture pack Lo que lo hace tan feo Puede ser Pero no sé No me convence Tío La distancia entre las islas Es demasiado grande Es que lo han hecho todo muy grande Tío Y eso pues hace que las partidas Sean mucho más largas Vale Vamos a ir a por Los que quedan Venga Ahí estamos Ya lo vi Dice Vale Vamos a por el Total Ya tengo brújula O sea que No necesito que Blacktron Me diga donde está Porque ya tenemos brújula Vale Perfecto Detrás de esa bola grande Ok Vamos a ir a por estos Os imagináis que me matan ahora Estos dos panoblis Tío Dice Ah Ok Vamos a matar a este Vamos a matar a este Primero a este Nice Primero a kill Tomo manzana de oro Tomo manzana de oro ¿O qué? No sé La verdad es que me encanta Que esté justo al final Y siga rateando ¿Sabes? En plan No me voy a tomar la manzana de oro Prefiero guardármela Que no sirve de nada Pero me la prefiero guardar Estoy intentando que venga a lutear su compañero Pero creo que no va a ser posible ¿Verdad? A ver si lo ve Vale, vale, vale Vale, vale Le van por detrás Le van por detrás Bueno, más o menos Más o menos Es el efecto que quiere conseguir Pues nada Hemos ganado esta partida Pues nada gente Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao A ver si nos despedimos aquí Con Black Con Tark Madre mía Está todo lleno de Stiffs Tío No sé quién es Ah Aquí, aquí Aquí, aquí Pues nada Me despido con él Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos En la próxima gente Chao Chau 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 Gracias por ver el video.